Música Somos del Gabinete Joven de la Provincia de Santa Fe y vinimos acá a hacer un mini encuentro con los chicos que están transitando proyectos dentro del programa Ingenia. Acá en Carlos Pellegrini hay tres proyectos impulsados por jóvenes que están haciendo, la verdad, propuestas muy interesantes. Acá los chicos representantes de los proyectos nos van a contar un poco qué están haciendo. Nosotros vamos a hablar de la casita de Ingenia. Palabras que van y vienen. Con los chicos estábamos creando cuentos, poemas, caligramas. Estaron haciendo origamis, dos de nuestros compañeros empezaron enseñándonos. La idea es ponerlo en la plaza, pero en este tiempo no se pudo porque la plaza se va a remodelar y cuando se termine de remodelar la plaza nos vamos a poner a la casita para que los chicos de diferentes edades, porque los cuentos tienen edades, vayan a leerlos. Claro, para que se conozcan los cuentos que nosotros creamos. También los podemos poner en consultorios para que los libros lleguen a la gente. Este año salió seleccionado un proyecto que pensaron los chicos juntamente con la escuela, que es la institución que avala el proyecto de ellos para Ingenia, que se llama Trapitos Solidarios, el grupo, y la actividad es reciclando telas. Ellos pensaron que habiendo muchas fábricas textiles en la localidad, se producían muchos desechos. Entonces, ¿cómo poder aprovecharlos? Ellos están fabricando alfombritas y ya las repartieron a los dos jardines de infantes. También están haciendo unas frazaditas para bebés que van a ser entregadas a Cáritas y otras para el hogar Anita, que ya van a ser entregadas próximamente. Y también, con los desechos más pequeños, están haciendo bolsitas de residuos para autos. Eso está pensado hacer una campaña de concientización en el semáforo de la localidad, junto con entrega de folletos, de por qué también, es decir, no tirar basura en la vía pública. Bueno, yo soy Paloma, estoy dentro del Gabinete Joven de Pellegrini, con mis compañeros. Estamos en el proyecto del mural en el Centro Cultural. Estamos contentos de que nos hayan venido a visitar desde Santa Fe para que puedan ver cómo estamos trabajando en esto que ya empezamos. Bueno, esta semana se estuvo pintando el Centro Cultural, se le estuvo dando una base. Así que la semana que viene ya se va a estar empezando a llevar a cabo el proyecto de la pintura con el dibujo que se eligió en el concurso de artistas locales. Y, bueno, vamos a invitar a los chicos que participaron a pintar. También a los ganadores, nosotros vamos a estar. Agradecerle a Evangelina, que es quien nos está guiando y apoyando en todo esto. Y, bueno, a todos los que están contentos, como nosotros, por este proyecto. Estamos muy contentos por la visita de Pellegrini, en nombre del Gabinete Joven de la provincia de Santa Fe. Sobre todo porque, bueno, como ella bien lo dijo en la reunión con los chicos y con la gente de la escuela secundaria, es un momento de encuentro, que es lindo, además de manejarse a través de la web, de poder encontrarnos y contar los detalles de cómo estamos desarrollando los proyectos. Así que ha sido una hermosa reunión. Bueno, de parte nuestra, contentos porque ya se ha cambiado la fachada del Centro Cultural, se lo ha arreglado. Así que, bueno, en vistas a concretar ese mural que tanto estamos esperando. Desde la Secretaría de Juventud, desde el Gobierno de Santa Fe, nos encanta apoyar a jóvenes con tantas ganas y con tanto entusiasmo de hacer cosas. Lo que buscamos es que jóvenes así sean protagonistas para que puedan generar y llevar adelante lo que propongan y deseen para transformar las comunidades y los sectores en donde están viviendo. Así que está buenísimo encontrarnos y generar estos espacios.